A nueve días del inicio del Campeonato Selectivo Norseca de Volleyball de Playa, los montajes de las estructuras ya han culminado. La gradería en la esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala recibió los últimos detalles. En tanto, la cancha de calentamiento quedó lista, al igual que el escenario de la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar. Solo estarán a la espera de la colocación de redes y límites de cancha, así como de los deportistas que se prevé tengan su arribo a tierras trescaltecas a partir del lunes. Las y los tlaxcaltecas consideraron importante la llegada de esta competencia que pondrá de nueva cuenta la entidad en los ojos del mundo. Pues está bien en los eventos a nivel nacional, se reconoce el Estado a nivel nacional e internacional. Pues el turismo, los hoteles, restaurantes y zonas arqueológicas en Tlaxcala. Me hace, es algo bueno, ¿no? Llega el turismo, sobre todo, pues, muchos no conocen a Tlaxcala, ¿no? Es bueno porque vienen de muchas partes a conocer el voleibol y, pues, aparte que vienen, yo creo que otros equipos de otras diferentes partes, conocen la cultura de Tlaxcala. Tlaxcala es muy bella, Tlaxcala es muy hermosa. Es chica, pero es hermosa, con cosas muy, muy positivas y muy buenas, sí. Pues que va a ayudar mucho a que Tlaxcala se conozca más, que los jóvenes le echen más ganas al deporte para salir adelante y que va a ser bueno también porque va a venir muchas gentes a conocer Tlaxcala. Es importante, yo creo, que proyectar a nuestro Estado, la capital, que necesita algunas situaciones también culturales, deportivas. Pero sí que se acerquen a la juventud, necesita del deporte. Para Yanely Llanes, la competencia representa una oportunidad para incrementar sus ventas. Pues está bien, porque, bueno, sí, genera, sí vienen turistas a comprar y eso. Como comerciantes yo creo que sí nos conviene. Pues sí, yo creo que sí está bien. No, como también soy comerciante, pues mejor me dedico a mi negocio. ¿Y qué tal ha ido con la llegada de turistas y cosas? Sí ha traído turistas nacionales, no tanto extranjeros, pero sí consumen. El Campeonato Selectivo Norseca repartirá las últimas plazas en voleibol de playa a Juegos Olímpicos de París 2024. Para Corazit Noticias, Giovanni Valdés Lima.